que vueltas mi gente una vez más por aquí de mí de su reflexión pero yo sinceramente yo pensaba que el intercambio cultural se había acabado pero yo veo que no es así estoy aquí para decirle al señor carlucho que ya por favor que se abra que sea sincero con nosotros y que nos muestre el contrato que tiene con el icr de ahorita nosotros los cubanos somos tremendos locos ahorita está el icr de aquí completo yo creo que va según una como un bombo y tiene un número y cada dos así dice bueno el número que te toques el año que te va el 1 o el 2 cada dos años y hacer que es fácil que es fácil se salen esa gente de cuba a nosotros los cubanos en cuba nunca dijeron nada nunca tampoco hicieron para una marcha y una marcha si tenía que hacer bueno ustedes saben y llegué aquí hay un pueblo cubano nosotros somos gente increíble carlucho tiene al icr de completo en univistas a la cara a la cara y en los todos ahora están las hijas de disma sola están en miami dentro de poco la vez como si como si nada como si no hubiera pasado no pasa nada nosotros a nosotros nos gusta todo el chanchullo ese y nos hacemos los pido nosotros vamos a nosotros por la escuela por donde quiera lo de cuba es demasiado al lucho hermano digno la verdad dónde o cómo es el contrato ese que tú tienes con el icr de o con la televisión cubana cuando cuando los artistas ya no quieren estar en el cerreteo cuando le dan la baja cosa que en cuba o los comunistas tengo un sistema que tú explotas para arriba no cuando ya tú explotas en cuba que están cansado que tú empiezas a decir patria y vida en cuba ellos se nota